Ayer le dije a mi mujer No juegues más, no juegues más, no estás fatal No juegues más lotería Ni la maldita chara Ponle amor a mi dinero Que pasó mil sin sabores Picando piedra Dando mandarria para poderlo ganar Y tú lo vienes porque nunca ganas Tú estás fatal Tú estás fatal Mi mujer tú nunca ganas Tú estás fatal Qué mala suerte la tuya Tú estás fatal Ponle, 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 ponle Tú estás fatal Ponle amor a mi dinero Tú estás fatal Tú estás fatal Tú estás fatal Mi mujer tú nunca ganas Tú estás fatal No juegues más lotería No estás fatal Juega el cinco y sale el cero No estás fatal Qué mala suerte la tuya No estás fatal No estás fatal Y mi mujer tú siempre pierdes No estás fatal No estás fatal No estás fatal No estás fatal